No esperaba que me llamaras esta noche. ¿Saben quién eres? Para detenerte. ¿Cuándo? Ahora. No es solo un asesino. Es muy inteligente. Sabe manipular y utilizar a los demás. Mañana se lo llevan a primera hora. Va a ser una noche muy larga, Hugo. No puedo dárselo. Se nos acaba el tiempo, Hugo. Gracias. 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 Gracias.